Música Sí, eso es una zona bastante degradada continuamente por efectos de la maresía y del salitre de hecho nosotros tenemos que realizar labor de desmantenimiento varias veces al año y había instaladas unas papeleras de acero que iban siendo deterioradas por la maresía y entonces hemos recurrido a hacer unas papeleras hechas a mano con el propósito de que tengan una mayor continuidad ya tuvimos esa idea y así lo hicimos y se han mantenido mejor en la zona de La Rambla que fueron instaladas hace aproximadamente año y medio y con el mismo modelo y con el mismo propósito hemos dotado la Avenida de las Aguas de papeleras suficientes como para que puedan ser suplidas las anteriores y también para que la gente tenga un lugar donde depositar sus residuos que en esta época tan dura que nos está tocando vivir pues es más necesario que nunca así que tenemos nueva imagen de la Avenida de las Aguas con papeleras recién instaladas y preparados para recibir en cuanto se abran con regularidad toda nuestra zona de ocio que es fundamentalmente gastronómico pues que estén preparadas para recibir a nuestros visitantes